Silencio. ¿Qué hago? Nada. Silencio. Nada más que silencio. Miro y no veo nada. ¿Qué hago? No comprendo. Me doy la vuelta. Me marcho. Busco una razón, un propósito. Y no lo encuentro. ¿Qué hago? Me acuesto. Me duermo. Ah, me muevo. Me levanto. Me despierto. Pienso. ¿Qué hago? Pienso. Busco. No sé. ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué haré? Me levanto. Camino. Busco. No encuentro razones. No puedo ir afuera. A ver. ¿Qué encuentro? Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. Los hombres. Los hombres.